Y un lleva razón sobre los lugareños Este es el lugar Solo son críos y llevan años lavándoles el cerebro Así que deberíamos compadecernos de ellos Una rejilla Saludos Gabriela de Enriquez Amigo, en serio, eres un crack en este juego Manda saludos, porfa, nunca me pierdo tu Dios Un saludo, Gabriela Vamos, esta mierda pesa Jorge Alberto Mendoza, al final se muere tu personaje Varios me han dicho así, ya no es la primera vez Vamos a ver Menos sangre, Arteo Por favor, aquí Es en un fin Nadie va, nadie tonto Nosotros aquí todo el día Creo que hay gente mala Mejor ir a Qatar Encontrar a algún imbécil Hacer esclavo Más útil así Gente malita Quiero curita, ven No tengo Estoy cero curita Ah, tengo una Hay un men que está durmiendo Mala, mala Sabes que, no me aparece para poder No me apareció para poder aniquilarlo Jeremy, traté de noquearlo pero no me apareció la opción Ya me apareció varias veces así que me ha acercado por detrás Hasta casi me he puesto delante de él sin que se dé cuenta Y no me aparecía para poder noquearlo No matar esclavos hice Esclavos no hacer daño ¿Saldrán estos perritos de acá? Mejor los mato Mejor me aseguro matándolos Lo siento, no me voy a arriesgar ¿Qué tal Más adelante vienen por detrás? Andrés Reyes, mata a los esclavos y no ellos te matarán No, justamente me avisaron que no los mate Puede ser que muera aquí No puedo, no puedo creer Uno nomás Se pelean por sus sitios, por sus camitas El esclavo estaba que se le había quitado su camita Están durmiendo suculentamente acá No hagas bulla, men No, como se dieron cuenta estos men Papi, papi No me hagas daño Hasta felizmente no tienen armas Con la oscuridad no hay mucho Jeremy Morales No mates a mucho porque tendrá consecuencias después Qué extraño, ¿no? Ya no podía hacer nada porque me descubrieron Matar a esta gente mala también ¿Hay consecuencias? Cuida los perros Está que ricas ratas comió Ratas a la parrilla Vamos a buscar cositas Vamos a buscar cositas No dispares, por favor No dispares No hay más sitios para explorar ¿Cómo le hago para llegar ahí? Ya no hay más Ya exploré todo ¿Cuál sigue siendo la misión? Infiltrarte en la fortaleza Debemos infiltrarnos en el complejo Y abrir la puerta Para que Chris pueda sacar El vagón cisterna Del complejo Con la dresina La dresina es una especie de vagón Que se puede conducir, ¿no? Hola Arlex Andrei Mira esa mansión ¿Quién no quisiera tener esa... Esa pequeña casita ¿Estás bien? Estupendo Me preocupé por nada Buenas noticias El vagón cisterna está lleno Justo lo que necesitamos También hay malas noticias La puerta está cerrada Y no podemos salir Coronel Señor Aquí Damir Hemos tomado el vagón cisterna Pero tenemos un problema Con la puerta Recibido Pues pasamos al plan B Actúen en consecuencia ¿Ves? El cambio conecta la puerta Con lo alto de la torre Que pendejo, ¿no? Tenemos el cisterna Y no se puede salir Bueno, ¿cómo llegamos allí? Parece una auténtica fortaleza Está cerrada, mira Listo para salir Me suena un poco raro esto ¿Ah? Porque... Caballeros ¿En serio no pretenderéis Ahí habla ya Ahí habla ya Ahí habla ya ¿Verdad? Respeto vuestro coraje Pero echar a perder así la vida Es absurdo ¿Quién de vosotros dos está al mando? Sube aquí Tenemos cosas de las que habla ¿Estás escuchando a ese cabrón? Menudo cambio de actitud Hemos echado al traste sus planes Baja esa arma y sube De lo contrario Tendremos un derramamiento De sangre sin sentido Entre manos No pensé que el varón Era un poco educado, ¿no? Quiere que bajemos el arma Y subamos a hablar, dice Nada, ¿no? Tengo miedo de subir Hasta me da miedo el varón ¿Cuánta gente habrá ahí arriba? Bien, al menos tres Tres curitas al menos Abrid la puerta Y dejad pasar al invitado Qué bien por ti Los monstruos Ya han aparecido ya Mostritos Pero seguramente van a aparecer Más adelante Quizás monstruos más enormes Tendremos un pelo A menos que nos des motivos Esto no me gusta Pero no queda otra Si no salimos de este desierto Podemos darnos por muertos No me tocarán un pelo, dice Si la cosa se fuerte Yo, bueno, haré lo que pueda Oiga una puta palabra más Sobre esa zorra de Kew Ven aquí Hay tantos que ni puedo contarlos Rodea a esos apestosos Y ve a las quien te ponga Incluso mujeres Los jefes detestan Así que no dejes Esta es la palabra Podrías hacerlo con los ojos de ratos Lo sé Voy a tener que luchar con toda esta gente De verdad, mira cuánta gente acá Mejor da un rodeo Verás, ya hay un usino Está muy feo el asunto Está feo el asunto Mira, sube esa escalera Pasarás los cuartos de los cabecillas Luego el harén Y acabarás justo delante De la puerta del jefe Se va a poner horrible esto amigo Y yo con mis tres curitas Qué raro Si yo he puesto en normal No he puesto en ultra difícil Me da la opción De noquearlo Si lo noqueo Todos se me van a prender al toque Eh, tú Mueve el culo hasta aquí Mejor me voy Me da pena que le esté golpeando así Pero No puedo hacer nada Mucha gente de aquí Guabetón ¿Tú eres el que viene a ver al jefe? Adelante ¿Qué fue Ben? No le hagas perder el tiempo al jefe Marlon Morán Esto se va a poner feo amigo El bendito varón Ahí al frente Se encuentra raro Que no me enfade Por vuestra pequeña Diablura Bueno Verás Este mundo Es muy duro Y caótico Yo hago todo lo que puedo Por poner un poco de orden En el Sin el cual No hay esperanza De algo mejor En el futuro Y sin esperanza No se puede vivir Vayamos al grano Está claro Que no habéis venido aquí A disfrutar de las vistas Tenéis una meta Que posiblemente Esté muy lejos De aquí Respeto a las personas Que tienen un propósito Por eso estoy dispuesto A daros combustible Para el viaje No pido Mucho A cambio Entregadme A Giyul Traedmela Y todos Ganamos Tendré A Giyul Y vosotros Combustible Una vida Larga Y próspera Para todos Y un mismo Viene a por ti Pagarás Por todo Lo que has hecho Creo que se vienen Los chetos Se vienen Los chetos Eso quiere decir Que No Yo no quiero Pelear No quiero luchar Otra bala Por gusto Lo bueno Es que mueren De a uno Nomás Oye Este necesita Tres balas ¿Qué sucede? Lo tengo Acorralado ¿Se murió? Se murió ¿No? Pero se Parecía que se estaba Sentando a descansar Eres débil Y valoras A los débiles Pero el mundo Sigue otras reglas Los fuertes Siempre Ganan Puedo agarrar Esta metralleta La muerte Está en nuestra unidad La fe Mantiene un La cambio La cambio Es mediante Esta fe Que los protegemos Los dirigimos E impedimos Que desaparezcan En el Descansar Pero tú Ay Eso me olió Ay Mira, mira Donde disparan Estos cabrones No, no Esa aura De rebelión Que termina La atracción De lo prohibido Es un aura De problemas Que nadie Necesita Por suerte Tu muerte La disipará Ah, era ella Me estaba asustando Pensé que alguien Había venido a campear Por aquí ¿Por qué ha dejado Diablar? Martión Entraré antes De que ese perro Hunda Lo cogeré Y abriré La puerta Espera ¿Puedo crear curita? Una curita Al menos No, vienen más Papi Ayuda Ojo Que horrible Que horrible Mira quien ha llegado No, no ¿Por qué? ¿Por qué? Si le había apuntado yo La madre Jodido Jodido Ese men Me va a matar Me voy a ultrajar Ese men Ese es mi peor miedo Ese men que ha venido Que ha entrado Cuatro balitas Tengo la super metralleta Voy a usarlo con ese men Ay papi No, no Ya me iba Ya me iba a quitar Ya me iba a hacer Un lado No sirve No me va a convenir Usar esa metralleta Voy a usar Molotov No va Como Molotov Es la única Que Le puede matar Más rápido Porque tiene Buen aguante Ese men Marco Gutiérrez Si así es normal Imagínate En ultra difícil Estoy jodido Men Que importío Ya sabes algo De guerra mundial Z Aún no lo No lo he conseguido Marco Gutiérrez Ya he usado Bomba casera Anteriormente Con un men Como ese No le hace mucho No le hace nada El único que le hace Es el molotov Pero Que le caiga bien Mejor devuélveme Mi armita Voy a esperar Que venga Más cerca Este caboncito Por hacer de aquí Puta madre No 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 El men parece Que se para ahí No más No Ese es lo bueno Lo bueno Es que se queda El men ahí A esperar Voy a tener cuidado Nomás por los costados Párate el cabrito Está esperando Mira como una putita Eso es lo rico Eso es lo que me encanta Te mueres Te mueres Oh Ese es el que me da más miedo Que sea muerto Uy Me iba a matar Me iba a matar Ven 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 Me va a matar Que carnicería No te has cortado Un pelo Eh Vaya Impresionante Así que este es el blando Que hablaba Casi lo mato Mi amigo Que demonios Está pasando Sálgan de ahí Enviaré refuerzos A cubrir su retirada Antes de salirme La puerta cede Hay que darle un empujón Artyom Adelante Artyom Deja recoger Bemen Artyom Tengo que recoger Todito Lo que Lo que Tenga Para poder aguantar Por lo que Se viene Bien Eso fue todo No creo Falta aún más Porque yo vi más soldados Así que querías Crear un nuevo mundo Con estos Va a ser Que no Tu errado intento Se Ya tengo Coge al varón El franco El franco Esta guerra Acaba de empezar Para mí Y quiero verla terminar Ya Con una victoria Amigo Se murió Se murió El varón El líder De toda esta zona Tu sueño Nos ha traído hasta aquí Pero eso no ayudará A mi gente Esta guerra Ahora también Es mía Vete Artyom Sigue tu sueño Has vuelto Amor mío Estaba tan Preocupada De lo que me salvé Allá al frente Me botaron Ellos iban a hacer Cargo de ese lugar Estaba asustado Porque eso Lo que había matado Eran poquitos A comparación De lo que estaban En toda esa mansión Fanáticos En las orillas Del Volga Caníbales En el búnker De la montaña Esclavistas En la ribera Del mar seco Cuantos monstruos Creados por la guerra O quizás siempre Estuvieron ahí Y la guerra Simplemente Les dio la oportunidad De mostrarse Como eran Y ahora Tenemos que convivir Con ellos Para siempre ¿Podrá Damir Quien permaneció En el desierto Para ayudar a Giyul A guiar a su pueblo Hacia la libertad Vencer a otro monstruo? ¿La inercia Del pensamiento Que ha mantenido A los yogareños Sometidos a la voluntad De los tiranos? Francamente Tengo mis dudas Ese monstruo Podría ser más fuerte Que todos los demás Sea como sea No podemos perder La esperanza Cada vez estamos Más cerca De alcanzar Nuestro sueño Encontrar un lugar Donde vivir Libre de la radiación Y de los mutantes Los mapas Que recuperamos En el desierto Nos han dado Varias opciones Prometedoras Y ahora los miembros Del equipo Esperan ansiosos La decisión Del coronel Sobre el siguiente Destino De la aurora Pero de momento El tren Avanza pausadamente Hacia el este La tripulación Descansa Y este pan Le ha pedido Matrimonio A Katia Una proposición Que no ha podido Rechazar Interesante Tenemos todo ya Para poder escapar De este sitio Y Gyul Con el chino Se han quedado Allá A derrotar A los tiranos Que aún quedaban Y nosotros Parece que partimos Nos vamos A otro sitio Vamos a ver Que toca Que es lo que se viene Y esa canción Y ese fondo Creo que hemos llegado En buen momento Maldita tos Hace tiempo Que dejamos atrás El desierto Pero no se me va ¿Qué es lo que fuma Crespo? Es horrible En cualquier caso Ya estoy mejor Odio interrumpir Pareja Pero deberíais Venir a la cantina La mesa Casi está servida Gracias Este pan Iremos enseguida ¿Qué han estado Haciendo? ¿Nos vamos Artyom? ¿O nos quedamos Un ratito más? ¿Se está tan bien? Si me quedo Un ratito más He estado pensando He estado pensando en Este pan y Katia En ti y en mí En lo afortunados Que somos Con mis padres Todo fue distinto Fue peor ¿Te he contado Cómo murió mamá? Claro que no Fue por culpa de papá Antes era todavía peor Solía volver a casa Del cuartel Y empezaba a beber Mientras se quitaba Las botas Entonces se peleaban Y después Él desaparecía Durante una temporada Podríamos escuchar esto Pero Quizás no tenga Mucha importancia Y lloraba Cuando estaba sobria Cuando estaba Borracha Pensé que íbamos A hacer otro tipo De cosas Y me quedaba Un poco más rato Mira por dónde Perfecto Voy a limpiar Las armas ya No, mejor después No aparece tampoco La misión Para ver Que tengo que hacer Nos traímos La furgoneta Los subimos Subimos al Ferrari Parece que este Es otro lugar ¿No? Ya hemos aguanzado Buen tramo Amigos Voy a cenar un rato No son más De calumnias Están ¿Qué me he perdido? Deberías habernos visto bailar No te preocupes Habrá más ocasiones ¿Pueden prestarme atención Por favor? Medio año En la carretera Y cuatro mil clics A nuestras espaldas Hemos pasado por mucho Duke Damir Bien, muchachos Comprendo que no puedo Mantenerlo en secreto Mucho más tiempo Tras un cuidadoso examen De los mapas Por satélite Y muchas deliberaciones Hemos encontrado Nuestro nuevo hogar Es un valle fluvial Hay un bosque Y una central hidroeléctrica Y está lo bastante lejos De zonas densamente pobladas Lo cual Según hemos comprobado Es importante Estamos A un par de días De distancia Así que Enhorabuena A todos Sí 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 Pero esta no es Nuestra última orden Se van a casar Ellos dos Habían dicho Repitan conmigo Yo te recibo a ti Yo te recibo a ti En matrimonio Prometo cuidarte Y respetarte En lo bueno Y en lo malo En lo bueno Y en lo malo En la riqueza Y en la pobreza En la riqueza Y en la pobreza En la salud Y en la enfermedad En la salud Y en la enfermedad Para cuidarte Y amarte Hasta que la muerte Hasta que la muerte Ese men Ya no va a poder Jugar videojuego ¿No? Acaba de cavar Su tumba Como capitán De esta nave Yo les declaro Marido Y mujer Que vivan felices Y coman perdices A vivir ¡Corka! 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 Está tosiendo sangre Se viene lo feo Creo Se va a convertir En un zombie Creo que ahora sí se viene el ochedo. Siento, siento no haber dicho nada. ¿Qué quieres decir, cariño? Enllamantado, cuando me capturaron, el doctor dijo que mis pulmones estaban fallando por el gas que inhalé en el depósito de armas. Que no viviría mucho. ¿Cómo puedes creer a ese monstruo? Hemos atravesado un desierto lleno de arena. Tal vez sea ese el motivo. Katia, Artyom, hablemos. Dice que tiene los pulmones enfermos. ¿Se acuerdan del doctor o del ministro que se hacía pasar por el ministro? Estoy bien, Artyom. Él le dijo eso. Vete, ya estoy bien. ¿Cómo ha cambiado el rumbo del juego? El viejo está furioso. Sí, Artyom le va a caer una buena. Marlon Morán, prepárate porque se irán a robar los containers. ¿En serio? Bueno, hijo. ¿Puedes decirme qué hacemos ahora? Pero no, calmémonos y pensemos de forma constructiva. Katia, ¿qué opinas tú? Que es absurdo confiar en el diagnóstico de un degenerado. Pasar de la humedad del metro al calor seco y las tormentas de arena suponen un estrés para los pulmones. Le habría afectado desde el principio si hubiera sido por el gas. Eso pienso yo. Comprobaré su estado si mis conocimientos me lo permiten. Por otra parte, nos estamos acercando al valle. El aire puro podría curarlo. Siento interrumpir, pero a otro miedo a la luz. A nada más no sabe. Dios mío. ¿De verdad crees que es por la arena? Hola, Jesús Zúñiga. ¿Qué se podemos tratar? Tenemos suficientes antibióticos y el aire hará que mejor. Pero ¿y si...? ¿Y si ese degenerado llevaba razón, Katia? ¿Qué haremos? ¿Hay alguna medicina? Había una batería antiaérea estacionada en Nueva. Antes de estallar la guerra recibieron un nuevo medicamento. Salvó a mucha gente de la exposición al gas y del enverenamiento. Buscaré su nombre en los registros del mapa. Creo que lo fabricaba en el Novosibirsk. Hay una máquina que te puede limpiar. Germán, ¿qué opinas? Iría hasta los porcines de la tierra. Ahora, para Novosibirsk, está a unos dos mil gris. Iremos al valle. Si es adecuado, nos estableceremos en él. Si el estado de Ana es peora, iré en busca del medicamento con un grupo de voluntarios. Katia, por favor, averiguas su nombre. No te preocupes. Una cosa más, Agion. No quiero sorpresas en el valle. Eres nuestro explorador más veterano. Así que coge la vecina, un voluntario. Y ven a echar un vistazo antes de no tenerla. Tenemos que adelantarnos en viaje. Amigos, hay que usar el mapa para poder adelantarnos a un viaje. Y lo que da a entender es que en un lugar se pueden quizás encontrar algunas maquinarias para poder limpiarle del aire envenenado que tienen los pulmones. Ana ya, porque está tosiendo sangre ahorita. O quizás salvarle los pulmones, ¿no? Porque parece que ha ingerido una gran cantidad de gas tóxico. Y eso lo ha maltratado. Por eso, ¿cómo cambió el rumbo del juego? Ahora tenemos que centrarnos en eso. ¿Sí o sí? Vamos para allá, entonces. ¿Qué tal será ese sitio?